Amigas y amigos, pido la palabra desde esta tribuna informativa para exclamar, ¡Viva la Guelaguetza! Sí, amigas y amigos, ¡Viva la máxima fiesta folclórica de Oaxaca para el mundo! ¡Viva la Guelaguetza! Significa ofrenda, regalo, obsequio, solidaridad. El maestro oaxaqueño, ameritado educador José Vasconcelos expresó, por mi raza hablará el espíritu. Y hoy vengo a hablarles de una composición musical emblemática, la canción mixteca. En ella habla el espíritu de todos los oaxaqueños. Nuestra historia se volca en sentimientos que nos hacen llorar o nos hacen reír o nos hacen compartir la exquisita felicidad. ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. De la inspiración del maestro José López a la vez, es la canción mixteca que se ha convertido en el segundo himno nacional nuestro. La canción mixteca, la hija musical más consentida del maestro López a la vez, que le hizo conquistar honores, reconocimientos, fama, aplausos, e hizo que la inmortalidad le abriera sus brazos. La canción mixteca, que en muchas ocasiones chinita la piel, se nos llenan los ojos de lágrimas cuando la escuchamos. Y que en esta que la Getza 2016, tendremos la oportunidad de cautivarnos una vez más con ella. A millones de mexicanos, lejos de la patria, les lleva el aire de la orfandad, pero también de la nostalgia y la melancolía. Se siente querer más al cachito de patria que tenemos, al solar patrio de nuestros amores, a la morada amada. En 1912, el pentagrama lloró en el corazón de López a la vez. Escribió la canción mixteca, que en 1918, lo hizo conquistar el primer premio del periódico Universal. La canción mixteca es herencia cultural de un hombre para Oaxaca y también para todo el mundo. La canción mixteca, amigas y amigos, nos hace recordar la frase que la música es el arte de combinar los sonidos, el silencio y el tiempo. Me despido con el pensamiento, el arte de la música es la llave mágica con que la eternidad abre sus brazos. Soy su atento y seguro servidor, Raúl Maldonado Mendoza. ¡Viva la palabra libre!